El director de Desarrollo Económico de Guadalupe, Marco Reyes, manifestó que durante la época decembrina las tiendas departamentales ubicadas en el municipio aumentan en un 30% su oferta de trabajo. Sí, bueno, aproximadamente ellos incrementan sus plazas en un 30% de su plantilla laboral. Estoy hablando en términos muy generales, en algunos casos son más, en otros menos, pero un estándar es un 30% en lo que incrementan sus plazas laborales. Y más que nada son en tiendas departamentales. Probablemente también el sector turístico aumente un poco su oferta laboral también. Insistió en que se trabaje en conjunto con las empresas para la búsqueda de trabajo, pues los empleos solamente son por temporada. Nosotros por medio de la presidencia, por nuestro departamento de autoempleo, nuestra bolsa de trabajo, nos acercamos a las tiendas departamentales. Como bien lo comentas, se avecina la temporada navideña y en esas tiendas departamentales incrementan su empleo. Obviamente es por temporada, es temporal, valga la redundancia. Iniciando, bueno, iniciamos ya la visita a estas tiendas departamentales. Ahora por lo que pasó el Buen Fin, quienes incrementaron mucho sus ventas, entonces ocuparon mayor personal. Ya iniciamos la visita con esas tiendas departamentales, las cuales van a tener contratación de lo que es del mes de noviembre al mes de enero, al finales del mes de enero, iniciando el mes de febrero. Obviamente que pase la temporada, tanto navideña como de Reyes, es prácticamente lo que contratan en esas tiendas departamentales. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.